Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, bienvenidos a su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, muchachos no olviden suscribirse al canal, el próximo fin de semana tendremos un nuevo sorteo, así que aprovechen, ya hemos entregado camisetas, gorras, también entradas al estadio y lo vamos a seguir haciendo, se suscriben, quedan inscritos para el próximo sorteo, activan la campanita, van a saber cuándo hay sorteo y fuera de eso cada vez que salga un nuevo video van a tenerlo claro, ok muchachos además de esto compartan el canal para que sigamos creciendo como comunidad con sus amigos americanos, nuestras redes sociales, sigan también el grupo para hinchas de la América de Cali, en Instagram para hinchas de la América de Cali y una recomendación muy especial, suscribirse al canal Planeta Rojo, el pentacampeón de mi amigazo Oscar Gualteros, ahí abajito tienen todos los links para hacer estas gestiones y tener todo lo del mundo América, ok muchachos entremos en materia, América preparándose para el duro compromiso de mañana ante millonarios que sabemos va a sacar adelante, va a ganar y va a picar en punta en estos cuadrangulares de la liga de play, más exactamente en el cuadrangular B que le corresponde a la América con millonarios, Tolima y también Alianza Petrolera y en el video de hoy les voy a contar según transformar cuáles son los tres jugadores más valiosos de América en ese cuadrangular B y cuáles son los más valiosos de todo el cuadrangular entre todos los equipos y vamos a comenzar muchachos, en este momento según transfermar que es un portal para los que no lo conocen, un portal donde se valora a los jugadores su precio para venta, pues el jugador más valioso es Álvaro Montero que es un reciente fichaje que tuvo millonarios, lo vemos ahí en la foto y esto inclina la balanza a favor de millonarios en el sentido de que tiene el jugador más costoso, su valor está en transformar por 1.4 millones de euros, ok? El segundo jugador en valor es también un jugador de millonarios y no es otro que el delantero Fernando Uribe que es el goleador del equipo, tiene el mismo valor de 1.4 millones de euros, o sea que se está peleando el primer lugar con Montero según este importante portal, ok? Es muy importante conocer estos valores porque según esto es que los jugadores pueden ser vendidos y cotizados, pero América tiene 3 jugadores en ese ranking ya dentro de los 10 más cotizados y hay una importante noticia sobre uno de ellos en el quinto lugar aparece la muralla Torres, si señores, Marlon Torres, nuestro jugador, bicampeón con América una excelente defensa que ha sido realmente muy muy preponderante en los dos campeonatos de América tanto en el del 2019 con Alexandre Guimarães como en el 2020 con Juan Cruz Real y en esta campaña con Osorio pues ha estado rotando con otros jugadores como Jorge Segura que ya sabemos que está descartado para los cuadrangulares, con Palacios, con el mismo Kevin Andrade, con Malagón pero al final Torres, ahorita que ya no hay rotaciones, es titular indiscutible y el valor de Marlon Torres es de 1.1 millones de euros y sobre Marlon Torres hoy salió una noticia muy importante que es según el periodista Pacho Vélez damos el crédito al periodista como siempre que según información de colegas, de colegas, perdón, en México, de Pacho Vélez hay interés por varios jugadores y que este interés está creciendo ya y sobre todo el tema de centrales varios clubes están siguiendo de cerca a Marlon Torres ok, quieren a Marlon Torres en México no se habla todavía de algún club en especial pero Marlon Torres está siendo seguido por equipos mexicanos ok, está en el quinto lugar nuestro Marlon Torres jugador importantísimo y aquí vemos a otro jugador de la América que también ha sido vital sobre todo en el último campeonato que se logró con Juan Cruz Real en Copa Libertadores en el primer semestre de este año y también en el segundo semestre aunque ha alternado la posición por las rotaciones de Juan Carlos Osorio con Diego Novoa está en el noveno lugar y es Joel Graterol arquero de selección Venezuela también que tiene un valor en el mercado de un millón de euros ok, es el noveno jugador más costoso según esta valoración de los jugadores que hay en el cuadrangular B de Liga Back Play el siguiente no es otro sino Pablo Ortiz que también digamos que se disputa esa novena posición pero lo ubican en el décimo en Transfermar con un millón de euros también recordemos que Pablo Ortiz estuvo muy cerca de llegar a Talleres de Córdoba pero en su momento Juan Carlos Osorio no dio el visto bueno para que el jugador saliera y terminó quedándose en América un jugador que ha jugado con Juan Carlos Osorio como central que también fue campeón con Juan Cruz Real ok Juan Cruz Real también lo ubicaba como lateral izquierdo Juan Carlos Osorio ha hecho lo mismo de hecho contra Pereira lo vimos como lateral izquierdo ya y que ha ido progresando a su corta edad pero que es un jugador que según Transfermar a pesar de que ha sido muy discutido en América en este último semestre pues su cotización sigue siendo alta de un millón de euros muchachos entonces América se da el lujo en su nómina a pesar de que muchos dicen que la nómina de América no es buena que que no se tienen jugadores que no sé qué e incluso nos miran algunos por debajo del hombro en ese ranking de 10 jugadores más costosos según Transfermar del cuadrangular B América tiene 3 nos tocará esperar qué va a ocurrir con el futuro de Marlon Torres que es un jugador que podría salir según las informaciones de Pacho Vélez también de Pablo Ortiz y de Graterol de Graterol se habló mucho del tema nacional pero nacional según fuentes cercanas al profesor Restrepo acá en Medellín se ha conocido que continuará con Aldair Quintana y que no están buscando arquero a pesar de lo que se hablaba de Graterol en su momento y del peruano Galesi ok bueno muchachos quiero leerlo a todos si creen que nuestros jugadores tienen esos valores están de acuerdo que el más costoso es Marlon Torres seguido de Graterol y de Pablo Ortiz les da orgullo como a mí que nuestros jugadores estén también cotizados bueno a todos los voy a leer ahí abajito en la caja de comentarios recuerden que si les ha gustado el video me pueden regalar un like compartirlo en sus redes sociales seguirnos en Twitter en arroba lamechita11 arroba Jairo Lartes en el grupo y la página de Facebook de América de Cali La Mechita grupo para hinchas de la América de Cali y el Instagram para hinchas de la América de Cali de mi amigo Mauricio Rivera y recuerden seguir ese súper canal que siempre recomiendo un canal aliado un canal amigo que es Planeta Rojo el Pentacampeón con todas las informaciones al día de La Mechita y un excelente diseño bueno muchachos no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto ¡Gracias!